Moda mexicana, moda poblana, muy bonita, eso sí me consta, Diana y Daniela de Cuscus, ¿cómo están? Muy bien, gracias, ¿cómo estás tú? Muy bien, feliz de tenerlas porque ya las conocía, no es tan pasada lo único para contarlo, pero visten a una amiga mía que sale en televisión y le envidió la ropa, le digo, oye, no manches, ¿de dónde lo sacaste Cuscus? Lindísima, Nadia, es lindísima y la vestimos todos los días. Le mandamos un saludo, yo creo que ya vamos a cooperar para la corona porque está en sus últimos días, por eso ustedes ya vénganse conmigo, no, a ver, platíquenme, ¿qué es lo que traen? Mira, nosotros tenemos un poquito de todo, tratamos de hacer más preta porter, que es ropa casual con toques de alta costura, que puedes obviamente combinarlo con muchas cosas y lo puedes usar como de diario, como para un muy buen evento, más formalito, también Diana les puede platicar un poquitín. Son hermanas, ¿cómo surgió la idea? Pues mira, yo empecé hace cuatro años la marca y mi hermana es mercadóloga, entonces se unió al equipo y estamos haciendo ahorita un equipo bastante bueno, estamos apoyándonos mucho y bueno, ahorita sacando la colección de invierno, que es lo que vamos a tener aquí presentándoles. Es esto lo que estamos viendo, son muchas texturas. Oye, este me encanta porque como todo, fíjate que les voy a contar una historia, yo estaba bien, me eché el fin de semana a la película de Magneto, y dije, no, si todo está regresando, y ahorita que vi este, me acordé que tenía uno así, mi mamá ha ido muy bonito. Sí, exactamente, los ochentas con las lentejuelas están arriesgándose ahorita mucho en esta temporada, y pues estamos tomando texturas como de minerales, ¿no?, que fue lo que nos inspiramos en los colores y la paleta de lo que es invierno, de cuscuz. Oye, ¿qué tipo de mujer le queda a la ropa que ustedes hacen? La ropa le queda a todas, desde la chavita que tiene ganas ya de empezarse a vestir un poquito más arregladito para sus eventos, como desde una chava que trabaja y se lo puede poner día a día, y también una señora, porque no nada más hacemos la ropa que ves en la boutique, también la hacemos personalizado, entonces cualquier tipo de persona, tipo de cuerpo, tipo de gusto, lo que sea, nosotros se lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces le damos solución a todo, para que todos se vayan muy contentos. Ah, canijo, me quedé bien callada, es que eso es importante, de repente vas a comprar un vestido y se exageran, oye, tallas extracero, ¿qué es eso? Oye, a mí me queda en una pierna, entonces te quedas con las ganas del vestido, no hay nada como que, oye, ¿sabes qué? Me encantó tu vestido, pero házmelo de acuerdo a mi cuerpo, porque hay partes de tu cuerpo que no te gustan, ¿no? Dices, no sabes que no tengo boobies, métele ahí una copa C. Es parte del trabajo que hacemos, no nada más vendemos, también asesoramos imagen. Entonces lo que necesiten, que necesito esto, que tengo este evento, pero me gusta como tú dices. No, principalmente consentirlas, que eso es lo que buscamos en Cuscuz, que salgan contentas y con algo, consentirlas mucho. Perfecto, ¿dónde las podemos encontrar? ¿En redes, todo? En redes sociales estamos en Facebook como Cuscuz Clothing, en Instagram Cuscuz México, que son como nuestras redes más importantes, y por supuesto tenemos nuestra página de internet que desde ahí pueden comprar, que es www.cuscuzmexico.com Perdón, no te pegué, ya nos estamos agarrando a micrófono. Oye, pues muchas gracias, ¿y qué le quieren decir a los diseñadores que apenas están empezando? Pues que todo se puede, lo único es que tienes que confiar en tu talento y en tus diseños, para poder presentárselos al cliente y poder tener gustos para todos. Oigan, pues muchísimas gracias Cuscuz, yo ya las conocí y está maravilloso, felicidades. Gracias. Gracias.